Muchísima gente se esfuerza todavía más de lo que hacía antes, que ya era muchísimo, y es de agradecer yo, obviamente, como parte de la familia, pues más responsabilidad, más presencia e intentar hacer que mi padre estuviera muy orgulloso de su legado, de lo que ha hecho y continuar a tope con los proyectos. Bueno, es importante que la nueva generación de futbolistas, que son ídolos de muchísima gente, seguido por mucha gente, como futbolistas, pero también por sus social media, pues es importante que ellos sean conscientes de su rol, de su responsabilidad, no solo de correr, driblar, golear y festejar, sino también de tener conciencia, de saber que hay mucha gente que necesita ayuda y el deporte es lo que más une. Por lo tanto, los deportistas tenemos que asumir una responsabilidad como personas humanas. Lo que noto es un orgullo tremendo por parte de los niños, una ilusión increíble, de muchísimos voluntarios que hacen un trabajo, muchas veces invisible, pero para ser voluntario has de tener un corazón muy especial y hay muchos en el mundo, en todos los actos que hacemos, hay mucha gente que se involucra de corazón y aparte creo que también muchas veces ver cómo disfrutan los padres y lo contentos que están de tener espacios o actos para las necesidades de sus hijos, yo creo que eso es de las cosas más bonitas que se pueden ver.